El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Puerto La Cruz, Elio Silva, denunció a la oposición de querer frustrar la nueva era de la educación, no dejando implementar el artículo 058. No es más que rescatar la educación de esos antivalores que la Cuarta República nos creó en los niños, en nosotros como profesionales, y que ahora estamos sufriendo las consecuencias. Nosotros vamos a preparar ya al niño, pero sobre todo que él se apropie de los valores, tanto culturales, como sociales, como morales, como éticos, y es lo que estamos buscando. Asimismo, la concejal y presidenta de la Delegación de Niños, Niñas y Adolescentes, María Carreño, informó que formarán brigadas estudiantiles ambientalistas con alumnos que presenten conductas agresivas. Nosotros estamos ahorita abordando tres centros educativos por el alto índice de alumnado que tenemos allí con conducta bien agresiva, como es el Inés María Potentini por Tierra Adentro, el Alfaro Calatrava, el Arreaza, y a su vez por la zona rural queremos abordar Provisor y las Carmelitas por San Diego. Nosotros las actividades que vamos a tener allí es conformar brigadas estudiantiles ambientalistas, que son integradas por diez alumnos que bien sean designados por la estructura directiva de este colegio, que ellos tengan precedentes de conductas agresivas en sus aulas de clase. Finalmente, Silva expresó que están dispuestos a luchar para eliminar esa matriz de información negativa que se está creando. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuate.